Pues sí, como les digo, andan dos recibitos Sí, eso veo, para irlos a canjear a la despensa ¿Y del tiempo que tienen de manejar motos ni una vez les han dado recibito ahí? Pues a mí, gracias a Dios, ¿no? ¿Y tienen licencia todos? Ajá, que bien Todos tienen Ah, vaya, qué bueno, qué bueno Bueno, entonces, si gusta, pasen, pasen Vaya, gracias, gracias Pasen ahí Gracias Pasen a sentarse Pasen a sentarse Vamos allá, que eso ya está bueno Yo estaba hablando de mí muy en persona Ajá, sí Ay, no le den mentiras tampoco Bueno, chicos, ¿cómo vamos aquí? ¿Cómo vamos aquí? Veo a todas las chicas bien elegantes ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, señor! Ya me estoy cansando Con razón, veo yo que tiene loca su baby Salen a la Yeli allá A la que Mírala, a ver si como que le ve A ver, eso también Nosotros somos licenciados La verdad, ustedes dos hicieran una pareja súper excelente A mí me gusta su pareja A mí me gustaría ser un licenciado Gracias Menos No se dio la oportunidad, va Pero imagínate pasar todo el tiempo así bien vestidito Salen de aburrido Una vez al año Si no, veanme, vaya Si no, veanme Les voy a contar una historia Del vestuario que está quedando Vaya, pero tenga, tenga Yo, Poncho Voy a contar ¿Vale a la vez? Le voy a contar una historia Una historia Me voy a tomar una foto con los invitores Ajá No, es que ando bien rico Gracias a mi tía Marina Marina Claro que llamaba Marina Mire, me regaló los zapatillos Sí, los zapatillos Mírenme, mírenme La tía Marina No me equivoco Así se llama Me regaló eso No se llama así Marillita Marillita Tía Marillita va a ver este video Muchísimas gracias Que Diosito me la cuide Me la bendiga a usted A su esposo A su bonita A toda su familia Y que me la vaya súper bien en su trabajo Y gracias por estos zapatos que me regaló Ella es la que tenga la verdad O sea que patrocinio son ¿Ah? Patrocinio Pero yo no me quedo atrás Yo no me quedo atrás Tenga aquí Eso Pero ese que todavía no he terminado Ah, va, va No he terminado Yo también Le quiero agradecer A la persona Que me ayudó Para hacer la receta Ajá Se llama Elizabeth Sí, Elizabeth Yo quiero agradecer también a Marquitos Marquitos del Galillo Ese, ese Es un compaso va Para el pan y para todo Entonces Mire, me ha patrocinado este chaleco ¿Quién te patrocinó este? Sí Me mandó y me dijo ¿Compraste algo? Me dijo Me compré este chalequito Sí, miren Vamos a ver allá Todas estas bichas andan súper hermosas Qué hermosas Uy, qué bendición Sí Andamos aquí Triquirisnaiva Pipirisnaiva Ah, Pipirisnaiva Pipirisnaiva Vuela, qué elegancia Hermano, ¿qué hora? Ya se escucha todo Un gusto No me gusta la foto Vení, vení No te gustas No, espérate Vamos a ver cómo andan las bichas Después vamos a ir ¿Dónde? Pues sí, pero Le bajaste todo Vaya, fotos de todos Para acá Los que trabajan aquí Con las bichas Está bien Ay, Dios Pero que sonríe el mico Ha dicho Estoy adelante Estoy adelante El mico Una sonrisa Pero que lo El mico Adelante Ah, chingos Qué feo La mona Adelante La mona Y el mico Adelante Siente Siente Céntrense 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 Centrados Y ustedes bichas Múganse para adelante Dejen el espacio de ellos Dejen el espacio de ellos Ah, pues no se van a ver Múganse ustedes para allá Múganse ustedes para allá Múganse ustedes para allá Múganse ahí Bichas Múganse No Múganse Aquí abajo ¡La pisa! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Henry! ¿Cómo la toma? ¿Qué pasó Pedro? ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde me pongo? ¡Ay! ¿Dónde me pongo? ¡Ahí, ahí abajo! ¿Cuántas de blanco te ve? ¿Cuántas de blanco te ve? Ahí se tiene la cabeza ¡Cállese bochele! ¡Con memoria pojote! ¡Qué guapo! Solo así guarda la cámara ahora en adelante Nunca había vivido tan guapo ¡No me toques por favor! Otra vez Otra vez porque el Nico no sonrió Vamos a ir a ver ¿Qué procede? ¡Ulala! Ya es tardísimo Y hemos esperado Es que es la primera vez, entiéndala Me tiene que comprender Dice a sus puestos, quiere decir con su familia ¡Oigala pues! ¡Hija! Venga eso, eso, merece un abrazo No, seguramente Un queco ¡Ay, Bibi! ¿Cómo es la? ¡Ay, Bibi! Pero yo que no cocine nada ¿Anda a cubrirme el puesto mío? Todos los que estuvimos ahí para servirnos Sí, a quien no importa a quien cocinó A quien cualquiera, a ayudar a repartir Ok ¿Estamos listos para una noche? ¡Buena! No Porque Noche Buena es otra Estamos listos para una noche de comida ¡Uh! De dimensión De premios De retos Y de mucho, mucho entretenimiento Pero yo no creo que quiera la gente Diga ahí si quiere Levanta la mano Levanta la mano ¿Quién quiere? Ver eventos Tenga muy buenas noches Tenga muy buenas noches Ay, Dio, ya me haces de mal ¿Cómo se llama? ¿Este qué, pues vos? ¿Ah? Tenga muy buenas noches este día, digo Ah Tenga muy buenas noches, mamá Sí Tenga muy buenas noches esta noche Bienvenido Y espero que la pasen bien Sean bienvenidos ustedes Hola, hola, hola Los albañiles y su familia Niños, hijos, presentes, suscriptores Como principal Así que muchas Muchas bendiciones para esta noche también Así que espero que disfruten Lo que tenemos preparado ¿Y quién quiere comer? Levanta la mano Listo Solo, bichito Pregunta aquí el diablo ¿Quién tiene hambre? Ah, vaya, ahora sí Es que ustedes le hacen en casa, amigo No, lo que pasa es que vos no hablas como hombre, papá Tienes que hablar como hombre Va Entonces Niños, ¿tienen hambre? Sí Adultos, tío Viejos, ¿tienen hambre? Sí Solo Bilimán se quiere acabar la comida Ay, Dios Solo Bilimán dicen sí Va, entonces vamos a comenzar Ya, chicos, en sus lugares Sí, no Más o menos Hola, hola Hola, hola Ay, ay, hermano Ay, Dios mío Hola, hola, hola Hola ¿Qué pasó? Nada ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ni lo inventamos tu oreja para enseñar, papá Mira, 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 mira Ay, Dios mío Espérate, 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 papá Vaya, pasen los niños, por favor, a hacer la colita Niños, 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 a hacer la colita No se peleen, no se peleen, que hay mucha comida Por la culpa de la suerte necesitar a mi pueblo Para allá ve, diablo Para allá ve, ordenalos, allá porfa, recto Allá por la palmera tiene que pasar la fila Hola Lo que quieran, hay comida mucha Ya puedes tener Sí, pero estos platos tienen que estar, no sé No, esto es más abajo Esto, aquí, ve No, abajo, pero ahí Vaya, aquí, ¿qué tenés? Vaya, vaya destapando todo, hija Vaya, meterme ahí Ahí tengo los niños Aquí atrás, aquí atrás Vaya destapando todo Chicos, destapen ya todo, por favor Todas las tapaderas para afuera Comenzamos Váctima, me ayudas a repartir esto ¿Y qué le voy a repartir el pavo? No Las chicas, no Y aquí te falta, ¿qué? Ah, las otras papas Fe, aquí falta fuego Esta no la voy a dar Las otras papas Esta sí viene Sí, esa sí Pero de atrás me dijiste ¿De qué? Las papas Las otras Sí, pues, ¿y qué pasó? Por eso, después me dijiste No, te dije de estas Que de ya, no Mexicano, te voy a decir Después, hija, iban a comer ¿De fuego? Ay, Dios, hija Te dormiste Va, entonces, ponés otra tanda ahí ¿Ah? Ponés otra tanda ahí De comida De papas Una y una Una y cada una Necesito un chispero Ay, mexicano ¿En qué estás pensando? Los niños que se alejen un poquito Porque ahí va a haber fuego Ahí va a haber fuego, papas ¿Atención? ¿Atención? Hola Es que... Está Armando Armando Nada, mira Nada, nada Nada, nada Nada, nada ¿Más? Nada, nada, nada ¿Más? Nada, nada, nada Nada, nada Nada, nada Oye, sí Mirá vos Y para que hicieran tantas pruebas de sonido Pues no prueban bien ¿Qué onda, hija? ¿Qué onda, hija? No digo yo Tanto tiempo que... Mira, mira, pues, mi... Ay, no Y todo lo que pasaron todo el día, pues... La batería la cambió Y todo de nuevo No me digas que la señal No andaba lejos, Hilo Pero ahí estaba nulo con el sombrero De que me desigual Hola, hola Ay, Dios mío No quieren HL No, si son buenos Ya tienen que durar Tienen que alcanzar un montón Vaya, mexicana, ¿está lista? Simón Vaya, espérame Vamos a ver qué tenemos acá Permiso, 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 permiso Permiso, permiso No sé si la... Todo se ve rico Delicioso Demasiado Riquísimo Gracias, gracias Está calentito, sí No, es que sí, va... O sea, es la verdad... Ya está, pero aquí tiene todo bien Es que la verdad no saben cocinar, pues... Pero cuando... Cuando se rebuscan, algo se hace Es así Hola, Chepe Viola, mano, viola Viola Ah, la tía Lida sí falló con el arroz ahora, pues... Sí, es que no sé Es que dice el blanco, el precocido No, la regó Falló porque no me mira también, pero... Carne asada, con cebollines Lo de chistín Aquí sí debería estar el chistín Para que él... Sí, sí, ahorita... Bueno, porque él, ajá Ahora, Don Pei, a ver, ¿qué nos hizo, ah? ¿Y esto qué? Destápelo, mamá Destápelo Ya le dije a esta niña Vaya, si tenga los estapaditos Y ahora seguimos acá, miren ¿Cuánto va a querer, amor? Pregúnte, pregúnte Uy, voy yo, voy yo... Un temor a dos, la la una es incómoda Vuela, hay de todo Ay, mona Fallaste, ya sé, ¿qué pasa? No, es que lo que pasa es que... Dijo la pati que... No, 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 todo destapado, todo destapado No, el aguacate sí Con todo y cascara hija ¿Cuánto hay cascara? Solo partido en cuatro En cuatro Mitad y luego la otra En ese momento porque la pati me dijo que se iban a ir Claro Es que... Y luego... Uy, qué rico me quedó el chilito ¿Aquí qué hay? Estaba apelado todo ya, papá Estaba apelado todo Bien ¿Cuándo había medido la tortita? Mira, ave, y el pan de... Sapo No Y el pan que ordenaste para... Para en vez de tortilla o si querían tortilla Ahí las tengo Ahí las tengo ¿A dónde está, papá? Si aquí tienen que estar ya Le puedo dar dos